Si el día de mañana quieres marcar las tendencias del nuevo marketing en un entorno digital y global, para, por ejemplo, crear una estrategia innovadora y disruptiva capaz de transformar la imagen de una marca hasta situarla en el top of mind de los consumidores, puedes hacerlo. Redefine el mañana estudiando el Máster en International Marketing in a Digital Environment. Un Máster enfocado en Marketing Strategy, Digital Marketing, Sales Management y Marketing Research, con asignaturas como Marketing Data Intelligence e International Brand Management y ventajas como prácticas en empresas líderes del sector, Bolsa de Trabajo, la posibilidad de crear un plan de marketing para una startup y profesores nacionales e internacionales en activo. IQS, Tomorrow's Creators. ¡Suscríbete al canal!